Iguoro elegua, babafumi elegua Iguoro elegua, babafumi elegua Hechu mas bonio dar a la topa oche Hecho mas bonito, dar a la topa oche Vamos el lengua a la topa oche Hecho mas bonito, dar a la topa oche Hecho dar a Alaguana Oyo ni le jokun, hecho un cueo, un cueo. Echotara a la juana, Oyo ni le jokun, hecho un cueo, cueo. Echotara a la juana, Oyo ni le jokun, hecho un cueo, un cueo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 Música 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 Música